Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Durante 20 años la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay ha estado bajo observación de Estados Unidos. Con regularidad se emiten informes sobre la existencia de células terroristas, lavado de dinero y operaciones de narcotráfico. Temas que integran el cúmulo de amenazas de combate, entre comillas, claro está, la doctrina militar estadounidense desde la Guerra Fría. En la práctica, escuchen bien esto, Estados Unidos mantiene la cuarta flota navegando en el Atlántico Sur, en la zona marítima de buena parte del litoral de Sudamérica, evidentemente al acecho de la pre-sal, las reservas de petróleo recientemente descubiertas. Cuando estas fueron descubiertas, se inventaron unos estudios para pertrechar la zona y los gobiernos en torno al acuífero, en lugar de repartir la inversión de 6.5 millones de dólares que les correspondía poner a cada uno para llegar a los 26 millones de dólares que representaba el monto total de los estudios completos sobre el acuífero, le entregaron la concesión y la responsabilidad al Banco Mundial, al Banco Mundial. Ustedes están dando cuenta cómo avanza la expoliación, el robo del agua a América Latina, la triple frontera, pero hay más, pero hay más. El Banco Mundial, en otras palabras, es el que decide qué cosas se estudia, quiénes supuestamente estudian y qué es lo que va a hacer y qué es lo que se va a dejar de hacer en esa zona acuífera de 1.200.000 kilómetros cuadrados. El Banco Mundial y los países centrales tienen el monopolio en el estudio del acuífero y sobre lo que se hace allí desde entonces. Solo conocemos de lo que se está haciendo ahí, lo que ese organismo quiere y dice que nosotros sepamos. En Argentina, oído al tambor, el Banco Mundial está implicado en el estudio de 13 proyectos que tienen que ver con los bienes naturales de la Argentina. Vámonos, por favor, para 1997, porque en ese año Ismael Serajeldín, ex vicepresidente del Banco Mundial, manifestó lo siguiente. En 1997, ex vicepresidente del Banco Mundial, cito textualmente. Así como el siglo XX es el siglo de las guerras por el petróleo, las guerras del siglo XXI serán por el agua. Quienes tengan ese recurso podrían ser blancos de saqueos forzados. Fin de la cita. Eso lo dijo un expresidente del Banco Mundial en el 97 y el lunes, 7 de diciembre del 2020, se cotiza el agua en Wall Street. Y los Estados Unidos y el Banco Mundial en la triple frontera y en la Amazonía. Y bases militares también en la triple frontera y en Tierra del Fuego. Y Venezuela, que es un país amazónico rico en petróleo, en gas, es una roca prácticamente de oro, rico en minerales, tiene. Está rodeado por bases militares. En Colombia más de 10. Y en las islas, en las Antillas, pequeñas Antillas frente a Venezuela también. Y dicen en el 97 Ismael Serajeldín, ex vicepresidente del Banco Mundial, que los países que tengan ese recurso podrían ser blancos de saqueos forzados. Amigos y amigas, la próxima guerra que viene, que se viene contra Latinoamérica, es por nuestra agua. Y se los dice un venezolano. El 70% de este programa es visto por gente fuera de Venezuela. Nosotros venezolanos, por tener el petróleo, mírense en ese espejo. Sobre todo aquellos pueblos que no teniendo petróleo tienen agua, serán los próximos. Porque a partir del momento en el cual digan, este agua es mía, no de California, no de Wall Street, y no de los grandes patrones del mundo, créanme que les vienen bloqueos, sanciones, golpe de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, la importancia fundamental de este programa que nosotros estamos haciendo hoy día.